¡Tú eres Kael! ¡Tú eres Kael! ¡Allá va! ¡En el suelo! ¡Salvado! ¡Has tenido 10 mejores! ¡Uno menos! ¡Hoy no es tu día! ¡No me los toques! ¡No hay nada decidido hasta el final! ¡Ahí tienes! ¡Más cuidado! ¡Que se largue de aquí! ¡Ah! ¡Se lo has ganado! ¡Menudo equipo! ¡Coge! Ahí tienes.